Buen dar que me gusta todo lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza, divinidad que confiere La hidalga de sus hombres, la gracia de sus mujeres La hidalga de sus hombres, la gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chilena yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chilena yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chilena yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chilena yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorada de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es, mis chiles señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima de los Andes Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un canto de esperanza De un corazón sin amarra Por eso mi canto suena Como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chilena yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chilena yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chilena yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chilena yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorada de tus maravillas Chile, Chile Te llevo en el corazón Así es, mis chiles señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima de los Andes Viva Chile, viva Chile Здравствуйте, chile Avム1000 Tierra En esa ciudad Viva Chile Tierra fija Gracias por ver el video